de estos recursos sean lo más adecuado posible para enfrentar las principales necesidades de salud de la región. Por otro lado, en términos de financiamiento, también se ha firmado, como usted sabe, el 17 de diciembre en Palacio de Gobierno, el convenio de intercambio prestacional MinSA-Gobierno Regional de Salud, que nos abre todo un nuevo panorama que vinculado a la inversión, los procesos de inversión conjunta MinSA-Gobiernos Regionales de Salud, creemos que van a configurar una nueva forma de dar acceso a la población sin barreras burocráticas de quién está afiliado por qué organización. Y finalmente, en términos de los programas presupuestales, el presupuesto del 2013 supone en promedio un aumento de 40% de los recursos. Muchos de los programas de los que hemos estado hablando, Te veo bien, Sonríe, Para Sonreír, Kioscos Saludables y el Plan Esperanza de Cáncer, están en estos programas presupuestales, con lo cual tenemos asegurado el financiamiento de estas actividades que he detallado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Midori. Aquí, Cleber, hay que señalar que además de las ambulancias que estamos entregando a la región, estamos comprometiéndonos con la implementación, modernización, reestructuración de lo que son los hospitales, empezando por el hospital Daniel Alcides Carrión, al cual estamos ya financiando el proyecto que han planteado ustedes, de tal manera de tener un hospital digno, un hospital acorde con la región de Pasco. Asimismo, es importante el tema de la salud educativa, y ahí van a trabajar juntos educación, salud y gobierno regional, y también el MIDIS, porque ahí está el tema de, a través de programas juntos también, colocar un compromiso de los padres y madres de familia de que chequeen la salud de sus hijos, particularmente en el tema de contaminación, sacarle su placa radiográfica, no vaya a ser que estén contaminados, y eso es un tema bien delicado que necesitamos estar pendientes todos de la salud de nuestros hijos. Asimismo, creo que es importante señalar, me parece, Midori, el presupuesto del CIS creo que ha aumentado en un... ¿Se ha aplicado? ...en un 100%. O sea, hoy día el presupuesto del CIS que se está aplicando en Pasco se ha doblado, se ha aumentado en un 100%, además de eso, como tú también has defendido la tarea de la estandarización del tarifario entre Minsa, E-Salud, gobiernos regionales, esto va a permitir que haya una ventanilla única para toda persona que se sienta enfermo y quiera ir a un hospital, sea del Minsa, o sea, del Ministerio de Salud, o sea, de salud, no le deben hacer ningún problema, se le atiende y ya después la cuenta la paga el Minsa o la paga el CIS. Pero eso, sobre la base de una estandarización de tarifas, de placas, análisis, etcétera, eso resuelve el problema de mucha gente que cuando no había esto tenía que viajar al hospital más cercano de su sistema de cobertura de salud. Eso lo resolvemos ya a través de la ventanilla única que gracias al esfuerzo de los gobiernos regionales como el de Pasco, se ha logrado suscribir y esperamos que en el 2013 suscriban el resto de gobiernos regionales. Muy bien, y también me parece, Midori, el tema del mejoramiento de los 13 establecimientos de salud de carácter estratégico que están en toda la región. Ese es un programa de mejoramiento, modernización, y queremos trabajar, Cleber contigo, la contratación de médicos especialistas, darles incentivos que puedan hacer que estos médicos dejen Lima y se vayan a trabajar a Pasco, a Cerro de Pasco. Estoy pensando también incentivar acá a mis ministros para que vayan a Cerro de Pasco. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, bien, pasamos ahora la palabra acá a Manuel, Ministerio de Ambiente. Muchas gracias, señor Presidente, y un saludo al presidente de Pasco y a los alcaldes distritales y alcaldes provinciales. Y he escuchado con mucha atención y en el sector ambiental hay un conjunto de acciones sobre las cuales creo que vale la pena informar lo que hemos avanzado y cuáles son los retos para el futuro cercano. En Pasco, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado del Cernán, nosotros trabajamos en un conjunto de áreas protegidas en Yanachaga, Chemillén, en Guayay, en Junín, en Cira, Yanesha y San Matías, San Carlos. Y tenemos un conjunto de acciones programadas para el ejercicio 2013. Pero he escuchado la necesidad o el planteamiento para que podamos trabajar en una reserva de biosfera. Y creo que ese es un planteamiento importante considerando el porcentaje que implica el conjunto de áreas naturales protegidas en la región. Este es un trabajo que se tiene que desarrollar con UNESCO. UNESCO es la entidad internacional que se encarga de la determinación de las reservas de biosfera. Tema sobre el cual hace algunos días conversaba con el embajador Rodríguez Cuadro que tiene una vinculación con la organización y creo que trabajar en ello puede ser para el año 2013 una opción importante para ustedes. Hay otras acciones que tienen que ver con el programa de residuos sólidos que hemos venido desarrollando en algunas regiones, en algunas localidades, perdón, en el año 2012, en Llanacancha, pero para el año 2013 se va a agregar en lo que se llama segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos a Chaupimarca, al distrito Simón Bolívar y se va a continuar con Llanacancha. Pero creo que el mayor interés para las autoridades de Pasco tiene que ver con la emergencia ambiental de Cerro de Pasco. Como ustedes saben, el 10 de mayo, a través de una resolución ministerial, se aprobó la declaratoria de emergencia ambiental en las localidades de Champamarca, Yulacocha, Paraxa y José Carlos Mariatey por un plazo de 90 días. Este plazo venció en septiembre del 2012, pero en ese mismo mes, por una nueva resolución ministerial, se amplió la declaratoria a las localidades de Yurajuanca y Sacra Familia y esto concluye en enero del 2013. Y son un conjunto de actividades las que se han venido desarrollando a lo largo de este plazo de la declaratoria de emergencia, pero es cierto que todavía hay algunas acciones pendientes. A la fecha se considera que se ha avanzado en el 70% de las acciones planteadas en la declaratoria de emergencia y debemos acelerar el paso para culminar con el 30% restante a enero, que es la fecha de vencimiento de esta declaratoria de emergencia. Acciones muy concretas se han desarrollado a través del OEFA con acciones de supervisión de cumplimiento a Cerro, Sac y activos mineros verificación de la reforestación por activos mineros verificación de áreas críticas por aguas ácidas y la detección de concentración de metales pesados en algunos suelos y en aguas del río San Juan por encima de los valores referenciales. Hay una demanda, presidente, para culminar la instalación de la oficina del OEFA a inicios del próximo año. La oficina ahí está pero debe culminar su implementación. Y aquí vale la pena señalar que en la ley de presupuestos recientemente aprobada se ha incorporado un artículo que le daría al OEFA mayores recursos y una de las prioridades del OEFA son localidades como Cerro de Pasco más aún porque están en una condición de declaratoria de emergencia ambiental. Ya de manera concreta en acciones vinculadas a Cerro Sac se han realizado labores de control de aguas ácidas hacia la planta de neutralización, un proyecto de reforestación de 2.6 hectáreas en Champamarca, Rumillana, Hanancocha, un proyecto de construcción de un cerco perimétrico como medida de seguridad, riego de vías para eliminar el polvo en suspensión y la actualización del plan de cierre de la unidad minera de Cerro de Pasco aprobado por el MINEM, lo que incluye las acciones de remediación ambiental. A nivel de activos mineros se ha llevado a cabo una campaña de atención médica con 1.600 atenciones, una reforestación con 900 plantones de quenuales, capacitación a madres de familia, entre otras acciones. A su vez, a nivel del MINEM, del Ministerio de Energía y Minas, y aquí está presente el Ministro de Energía y Minas, se ha aprobado el plan de cierre de la desmontera Excelsior a cargo de activos mineros, se ha aprobado la actualización del plan de cierre de la unidad minera de Cerro Sac, que incluye las obras de remediación, y se está coordinando con el titular de la relavera de Quilacocha del Cerro de Pasco Resources para lograr su reaprovechamiento sin impacto ambiental o su cierre definitivo. Esta es una demanda de la población de Cerro de Pasco para que esta relavera o se reaproveche o se cierre para mitigar los impactos ambientales. A esto se suma, señores autoridades, señor Presidente de la región y señores alcaldes, las acciones que viene desarrollando el gobierno regional con perfiles expedientes de pavimentación de pistas y veredas, el proyecto de agua potable y saneamiento sobre el cual ya habló el Ministro de Vivienda y el Presidente de la República, y el informe sobre evaluación de riesgo remitido a INDESI, que es bastante importante justamente por constituir un conjunto de acciones bajo una declaratoria de emergencia ambiental. hay acciones muy concretas del municipio de Simón Bolívar, del Ministerio de Salud y del CENSOPAS. Pero quiero referirme a cuáles son las acciones pendientes y reiterar el compromiso del gobierno y del Ministerio del Ambiente y de las autoridades que forman parte de los que estamos ejecutando las acciones sobre la declaratoria de emergencia ambiental, el firme compromiso de llevarlas a cabo en el más breve plazo. En el caso de la relavera Aquilacocha esta está concesionada a el titular el metalurgista por lo cual Activos Mineros no puede cerrar y proceder a su cierre porque no está a su cargo. El Minem está coordinando con el titular como mencioné anteriormente para definir el reaprovechamiento o el cierre de esta relavera. Respecto a los planes y programas de atención de salud el Ministerio de Salud a través de la Dirección General y de Iresa Pasco tienen elaborados planes de vigilancia epidemiológica y atención de salud y acá hay una cuestión presupuestal que esperemos se resuelva pronto para poder proceder a su ejecución. Por otro lado están todas las acciones de pavimentación de vías saneamiento básico y arborización que hace el Gobierno Regional de Pasco y el municipio de Simón Bolívar. Y en el caso de Yurajuanca y Sacra Familia tenemos que actualizar el diagnóstico porque estas localidades se incorporaron recién en septiembre del año 2012. Finalmente debo señalar que en relación a la supervisión y control ambiental el OEFA terminará de implementar su oficina a inicios del 2013 y llevará a cabo todas las acciones de evaluación y supervisión del cumplimiento de las normas ambientales. quiero culminar señalando que es para el Gobierno y para el Ministerio del Ambiente muy importante tener acciones concretas culminadas a la culminación del plazo de este plan de declaratoria de emergencia ambiental en Cerro de Pasco pero también decirles que al culminarse este plazo no es que culminan las acciones. Justamente al haber existido esta declaratoria de emergencia ambiental lo que se busca es que haya un plan de trabajo para la rehabilitación especialmente de aquellas áreas afectadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Manuel. El tema ambiental es un tema muy importante como lo hemos venido señalando reiteradamente y más en Pasco donde hay pasivos ambientales producto de la minería en muchos casos sin mayor responsabilidad social y que hoy día están afectando todo el ambiente de Cerro de Pasco. Yo mismo puedo dar fe de eso porque donde trabajaba en Cuilacocha a la espalda de la comandancia de la oficina del comandante hay una zona donde la tropita jugaba fulbito esa zona es el relave seco donde la tropa hace deporte esa es parte de la realidad de esos pasivos medioambientales que ha dejado históricamente la minería sin responsabilidad social en Pasco por eso tenemos que en algún momento se habló inclusive de un cambio de capital etcétera porque es una situación bastante delicada nosotros estamos clever convencidos que tenemos que trabajar juntos lo que es la protección del medioambiente el equilibrio entre el crecimiento económico las actividades extractivas y nuestro medioambiente así que una forma de hacerlo ha sido empezando por el desarrollo la construcción del sistema integral de agua y desagüe para la ciudad de Cerro de Pasco y también lo haremos en las otras provincias porque es parte de la deuda que se le tiene a Pasco muchas gracias Manuel y ahora entraría José Luis Mincetur